Bienvenidos a este canal que se llama Tarot Deportivo en la cual voy a hacer una lectura tarot para el partido entre Peñarol versus Cerro Porteño por la fecha número 5 de la Copa Libertadores 2022. Los invito a suscribirse, activar la campanita y darle me gusta además de comentar y compartir con sus amigos. Bien, para Peñarol empezar el encuentro dejando todo al azar para poder tener oportunidades claras de gol y estar en ellos aprovecharlas para tener un buen equilibrio tanto en ataque como en defensa y así poder tener un poco más de justicia a favor tanto como ser tiro libre, córner o algún penal que otro gol por situaciones arbitrales en la cual van a terminar el partido queriendo continuar atacando constantemente. Mientras que para Cerro Porteño empezará el encuentro queriendo dominar al rival, teniendo todo a su favor para poder tener una buena autoridad de juego y así poder tener un buen equilibrio en la cancha para así poder terminar el encuentro queriendo defenderse de poder terminar el partido con un buen resultado. Ya que en esta lectura de tarot me estará indicando que terminará empatados aunque tiene chance que gane Cerro Porteño. Y ahora voy a ver con el otro mazo de tarot para ver y tratar de confirmar esta predicción sabiendo que este partido se jugará este próximo martes 17 de mayo del 2022 perteneciente al grupo G. Bien, para Peñarol empezar el encuentro queriendo dominar las pasiones deportivas en la cual quieren tener buena afinidad entre sus jugadores y así poder defender su propio arco, mantener el cero y así poder tener un poco más de justicia a favor y tratar de tener una buena distribución de juegos sobre el final del partido. Mientras que para Cerro empezar el encuentro queriendo estar bien acompañado entre sus jugadores, queriendo renovarse, cambiar algunas cuestiones deportivas y así poder tener una buena afinidad entre sus jugadores y tener un buen equilibrio en la cancha para poder mantener el arco en cero en su propio arco en cero en la cual en esta lectura de tarot me estaré indicando y confirmando que terminarán empatados. Esto ha sido todo por hoy muchas gracias por ver el vídeo, nos vemos en la próxima. Adiós.